La leyenda de Dolla Berenguela de Barcelona Cuenta la leyenda que en el año 1139 el rey Alfonso VII del emperador reunió a un ejército en Toledo para atacar la fortaleza de Oreja o Aurelia cerca de Aranjuez último bastión musulmán muy estratégico que resistía en la frontera del Tajo enterados los almorávides de Córdoba, Sevilla y Valencia de que la ciudad de Toledo quedaba desprotegida mandaron un gran ejército para ayudar a la fortaleza de Oreja y cercaron la ciudad de Toledo la soberana que entonces contaba con 23 años se asomó a la que hoy se llama Torre de la Reina para reprochar a los musulmanes el atacar a una ciudad defendida por mujeres otra versión dice que envió un mensajero al campamento enemigo con un mensaje donde quedan recogidas estas palabras en la crónica de Alfonso VII ¿No conocéis que es mengua de caballeros y capitanes esforzados acometer a una mujer indefensa cuando tan cerca os espera el emperador? Si queréis pelear, is a Aurelia y allí podréis acreditar que sois valientes como aquí dejaréis demostrado que sois hombres de honor si os retiráis sea como fuese, se mostraron de acuerdo y reconocieron que Berenguela llevaba razón y se retiraron tres, tras seis meses de asedio, la fortaleza de Oreja se rindió y tomaron prisioneros a los emires de Córdoba y Sevilla y los decapitaron el teniente de alcalde de Toledo, Nuño Alfonso, al que muchos comparaban con el SID que por cierto fue antepasado de Miguel de Cervantes ordenó exhibir las cabezas en la muralla pero la reina las hizo quitar de inmediato mandó a embalsamar las cabezas y meterlas en cofres de oro y llevarlas con un carro hasta sus viudas Berenguela falleció a los 33 años y está enterrada en el Panteón Real de la Catedral de Santiago de Compostela fue una reina con mucho carácter que participó activamente en la política del reino si te interesan mis vídeos y te han gustado suscríbete a mi canal